Por fin, hoy se publicó en las normas legales del peruano el decreto supremo que declara el estado de emergencia de Arequipa por 60 días, luego de 4 días de que empezaran las fuertes precipitaciones fluviales de esta región. ¿Patea el tablero? La empresa Yanacocha consideró que hacer una consulta popular respecto al polémico proyecto minero conga sería peligroso para el sector extractivo en el Perú. ¿Y ahora Burgos? Un grupo de vecinos dirigentes y otros colectivos de San Juan del Urigancho pedirán hoy la vacancia de su alcalde, Carlos Burgos Orna, por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Polémico viaje El presidente de la República, Ollanta Humala, arribó a la Antártida para celebrar los 25 años de la primera expedición científica del Perú a este territorio e impulsar la política nacional antártica. Lo agradecerán. Los organismos electorales pidieron al gobierno evaluar la idea de que los miembros de mesa de la consulta popular de la revocatoria tengan libre el 18 de marzo. La economía primero En su discurso del Estado de la Unión, Barack Obama priorizó la creación de empleo, educación, la reforma inmigratoria y se pronunció a favor de un mayor control de la tenencia de armas. Liberados El Ejército de Liberación Nacional de Colombia liberó a los cinco contratistas, tres colombianos y dos peruanos, de la empresa canadiense Geo Explorer, secuestrados desde el 18 de enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!